La-le-la-le-la-le, every day, everybody When you love you say, every day, every day La-la-la-le-la-le, every day, everybody La-le-la-le-la-le, la-le-la-le Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar Estoy feliz, puedo gritar Sale la ley la ley, every day, every body When you love you say, every day, every body Sale la ley la ley, every day, every body Sale la ley la ley, every day, every body When you love you say, every day, every body Sale la ley la ley, every day, every body Sale la ley la ley, every day, every body Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Bien chico, bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siempre que vivo en un amor real When you make me feel so special, I am dreaming I am dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La 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 la, every day, everybody When you love you say, every day, everybody La 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 la, every day, everybody La 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 la, la 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 Allay, allez Gracias por ver el video.